Miles de funcionarios del sector público que se encuentran movilizados se reunieron esta jornada en pleno centro de Curicó en la Plaza de Armas para marchar por las principales calles de la ciudad en completo orden y por supuesto reivindicando sus justas demandas. Los curicanos pudieron presenciar como cientos de funcionarios públicos del área de la salud, de los hospitales, consultorios, municipios y otros organismos del Estado, sus funcionarios se movilizaban en forma pacífica para demostrar su descontento. De esta forma los funcionarios del sector público se están plegando en forma pacífica a las manifestaciones y a la crisis y estallido social que vive el país. Bueno, estamos apoyando esta marcha todos los días desde que se inició porque creemos que ajustan las demandas que está haciendo el pueblo chileno. Se levantó después de muchos años de abuso y justicia, algo que lo hemos venido diciendo desde hace mucho. Todos tenemos responsabilidad en esto, pero hoy día tenemos que todos estar disponibles para poder llevar estos cambios que la sociedad, toda la sociedad en su conjunto demanda de todas las instituciones, de los partidos políticos. Cuando ya los abusos llegaron a un nivel en que la sociedad no resiste más y por el bien de este país hay que construir una nueva sociedad, un nuevo pacto social. Y todos debiéramos estar a la altura de eso. ¿En cuanto a los anuncios del presidente? Siempre es valorable que existan anuncios. Nosotros por lo menos creemos que hay temas que son de corto plazo que se pueden resolver, digamos, en la agenda, por ejemplo, el abuso de estas dietas parlamentarias que son excesivas. Entendemos que esas son señales. No son las macro señales que necesitamos, pero son pequeñas señales. Entendemos que hay que aumentar rápidamente el pilar solidario. También valoramos eso. Valoramos también tratar de reajustar un saldo mínimo a 350 mil pesos, pero creo que son medidas también de corto plazo e insuficientes. El sistema de AFP, que es la gran demanda ciudadana, nos fue tocada en su estructura principal. Creemos que la ISAPRE también nos ha sido tocada en su estructura fundamental. Hay que seguir avanzando a cambios más radicales y más estructurales del país. Hay medidas de corto plazo que hay que hacer, está bien, pero hay que también dialogar toda la sociedad en su conjunto, no solamente los partidos políticos, todos los actores sociales a basar en un cambio estructural de nuestra sociedad, cambiar el Chile que conocíamos hasta hoy. Somos NotiCafé. Contamos con un selecto grupo de periodistas y comunicadores para llevar la noticia en el momento oportuno a nuestras plataformas digitales. NotiCafé. El aroma de cada día.